Miguel Ángel Jiménez Alejandro de Tabasco, 77 años. He escuchado el programa desde los años 70. Y se nota la diferencia. Antes eran noticias en general, poemas, curiosidades, temas agradables. Ahora, pura nota roja, puras cosas de sangre. Ya no es buenos días, sino días horribles. A esto estamos viviendo días horribles. Mire. Oye, ¿te acuerdas de los poliboses en vez de plazas? Esa mujer a plaza, pésame. Sí. Pues son los días que nos tocó vivir. Exacto. Una mujer comerciante de 52 años de edad. Asesinada a balazos. Estos sujetos en motocicleta pasaron a su lado y le dispararon en la cabeza. Ya es Colombia. Ándale. Ay, qué hora. Todos la conocían, la identificaron inmediatamente porque en la colonia era popular. Presumen que eran estos infames prestamistas gota a gota. Bueno, ni modo que eso no nos han... Yo no los estoy inventando. Son hechos que ocurren. Y a ver si sirven de conciencia. ¿Por qué? Estos son unos criminales infames. No tienen abuela. No tienen abuela. Y no se tocan el corazón. Es decir, prefieren perder la deuda con tal de ejemplificar su venganza. Como dijo Mario, ellos matan y ya vendrá alguien. Pero a ver si entendemos que no hay que caer. Por más desesperados que estemos, angustiados, estos son unos criminales. Pero es que los sistemas financieros en México tampoco se ponen a pensar en que hay personas con necesidades urgentes que atender. Por eso. Y se les puede proporcionar. ¿Sabes que antes...? Pero yo no le estoy hablando a los sistemas financieros. No me interesa los bancos porque ni me escucha el jefe de la banca ni el dueño de la sucursal. No. Le estoy diciendo a la gente que no caiga en manos de estos criminales, por más desesperada que esté. Que aguante vara, como decimos. Que reflexione y que no cargan estos porque están dispuestos a matar. Sí, son terribles. Por cualquier cantidad. A ellos es a los que estamos, o yo, le estoy diciendo. El comerciante está desesperado porque no tenía ventas y ahora que arrancan las ventas no tiene para comprar la mercancía. ¿A quién recurre? O hay que pagar la renta. O a lo mejor ya también te están extorsionando y hay que sacar los gastos. A eso me refiero. El gobierno borró el Banco del Pequeño Comercio que hacía eso justamente, Manelic. Daba préstamos de dos, tres mil, cuatro mil pesos a intereses razonables y a plazos razonables también. Pero esos no me escuchan, repito. No, ya ni existen. El gobierno no los siguió promoviendo. El Banpeco. Banpeco, claro. Y había préstamos en serio desde mil pesos y te daban 15, 20 días para pagar y el interés era mínimo. Bueno, vimos que durante esta pandemia se dio un crédito a la palabra. La mayoría no los regresó. Un hombre de 72 años en la Venustiano Carranza dice Paso frecuentemente en Eje 1 Norte y platico con los que venden dulces en los camiones, los que limpian vidrios, los que cantan y me comentan que la Unión Tepito les cobra 30 pesos por día como derecho de piso. ¿Cómo es posible? Gente que busca cómo ganarse la vida y que apenas saca lo necesario. Ah, y si no cooperan, los suben a una camioneta y los golpean. ¿En qué país vivimos? Ya después hasta nos van a cobrar por pasar por determinadas calles. Esto que les comento es desde Buenavista a Pantitlán, todo el Eje 1 Norte. Pues ya nos cobran las casetas tomadas, nos cobran por pasar por ciertos lugares. En Cherán y en Chiapas hay lugares donde ya los pobladores son dueños de las carreteras y cobran por pasar.